Oí la voz del maestro Aquella noche feliz Lo que escuché no fue un sueño Y le dije, eme aquí Lo que escuché no fue un sueño Y le dije, eme aquí Jamás podré olvidar Lo que esa noche pasó Que hallándome en un altar De repente Dios me habló Que hallándome en un altar De repente Dios me habló Él me habló con voz audible Llamándome a predicar Y en ese momento le dije Si señor, mi vida aquí está Jamás podré olvidar Lo que esa noche pasó Que hallándome en un altar De repente Dios me habló Que hallándome en un altar De repente Dios me habló Otra volumen en un altar 渡辱 Llamándome en un altar De repente Dios me habló De repente Dios me ha قال Gracias.